es como una tacita de lapicero cubre llaves, hielitos, brochas, tazones y stickers de gatitos, conejos saleros, tres saleros distintos sellador de vacío mira estas, me gustaron estos cucharones este que es, notas adhesivas esta zapatilla, pandufla es un cepillo esfoliable a ver las cerditas, etiquetas, clips, plumas, popotes sigue Barbie tacita medidora aire de viaje aquí encontré esas pinzas de maderita que he visto que incluso sirven hasta para adornar las fotos pones un listón y cuelgas cada foto con estas pinzas de madera ganchitos dice que gancho para bolsas es de que es, porta vasos molde para paletas seguras molde de paletas, no? a, set de vasos y tu copita tiki 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 despachamos destapador de piña bueno pero ese es el destapador